El mal estado del puente peatonal que une a los sectores San Martín y 27 de febrero representa un gran peligro para los que día a día atraviesan el mismo. Su deterioro ha motivado la ira de la comunidad, que en varias ocasiones se han lanzado a las calles a protestar en busca de respuestas a su mal. El estado del pasadizo es crítico, pero también su descomposición ha sido provocada por los residentes de la zona, quienes cargaron con los barrotes de hierro que soportaba el mismo. En el mes de julio las autoridades se comprometieron a solucionar la problemática y aún no han iniciado los trabajos, situación que indigna a los moradores. Bueno, nos sentimos mal por el motivo de que ellos quedaron de darnos una respuesta dando el primer picazo durante ocho días y ya mira el tiempo que tienen y no, y no, ni siquiera venían ni esto que lo otro. Vinieron ayer porque trataban un poco de movilizarse, si no tampoco hubieran venido. De ahí se han caído muchísima gente con tuis motores. Ayer estaba la cámara ahí, que seguramente ustedes lo vieron, cuando se cayó un viejito que por poquito se parte la narga por ahí. Sí, así hay que decirlo. Él iba pasando así. Eso salió por la televisión, por donde quiera. Un viejito regoza para ti hizo un hueso. Ya estamos insoportables, ya no podamos aguantar más. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ponen embullo y embullo y embullo hasta que yo estoy dispuesta que hasta la vida mía se quede ahí. ¿Por qué? Por el motivo que el gobierno de poca responsabilidad. Di que era, ya di que había uno que era el que iba a poner, que estaba encargado de eso. Le pusieron cinco días. Ya ellos tienen más de diez días que se salieron. Advirtieron que no mermará la lucha hasta lograr la cimentación del puente por donde transitan cientos de personas. NDN y Dalmis Arias